Hola mis niñas, bienvenidas un vídeo más al canal hoy como veis estamos en un lugar distinto porque vamos a hablar de productos acabados aquí en el estudio Sabéis que desde que monté el estudio pues obviamente aquí también gasto productos de maquillaje muchos los utilizo también para mi uso personal y los tengo en mi casa pero también hay otros que únicamente los destino a este uso al profesional porque obviamente pues abarco más tipos de piel y bueno pues también utilizo otros productos a lo mejor un poquito más específicos para ciertas cosas y por ello pues me apetecía hacer este distingo de productos acabados y productos acabados en el estudio no quiere decir que tengáis que ser profesionales para ver este vídeo ni muchísimo menos porque yo creo que a todos nos puede interesar el hablar sobre un gran volumen y de muchísimos tipos de producto tengo aquí a mi lado la bolsa con los productos acabados así que voy a ir sacando para que vayamos viendo el primer producto que os enseño es este spray de aquí es el B6 de Urban Decay es un spray que digamos que lo podemos utilizar para diferentes usos os voy a decir lo que aquí pone vale pone que equilibra la piel y que además ayuda a absorber un poquito la grasa para que lo entendáis es como un spray multivitamínico que nos ayuda a preparar la piel la marca recomienda utilizarlo tanto para preparar la piel como incluso en cualquier momento del día para refrescar el maquillaje y precisamente es para esto para lo que me encanta para preparar la piel la verdad es que si lo utilizo sobre todo lo llevo siempre este tipo de spray o este el B6 o el Quick Fix ambos de Urban Decay me gustan mucho los llevo siempre en el maletín porque hay veces que estoy maquillando y hay algunas zonas que se empiezan a deshidratar un poco incluso en ese momento en el que estoy todavía maquillando refresco un poquito la piel dejo que se seque un poquito y vuelvo a maquillar y muchas veces solo con eso es suficiente hay veces que no y que tenemos que volver a preparar la piel de otra forma pero bueno precisamente para eso me gusta muchísimo entonces siempre lo tengo tanto para preparar la piel aunque ya os digo que para eso apenas lo utilizo a no ser que bueno pues a lo mejor en verano os parecerá a lo mejor un poco tontería pero normalmente las bodas suelen ser en esa época entre primavera y verano hace bastante calor y es como bastante agradable pulverizar algo refrescante y que huela bien, huela a coco sobre la piel de la novia es bastante agradable entonces si encima nos ayuda a preparar un poquito la piel fenomenal lo suelo utilizar en aquellas pieles pues que a lo mejor tengan algún tipo de problema con los brillos pero que a la vez quieran hidratar y luego sobre todo como os comentaba para hidratar a lo largo del día me gusta muchísimo yo que tengo una piel que se deshidrata con facilidad lo tengo aquí en el estudio porque sé que a medio día más o menos me hace falta un refresh pulverizo y me refresca y se acomoda muchísimo mejor el maquillaje para fijar no sería sería más para pre y para durante que para post que para eso ya utilizaríamos probablemente el all nighter siguiente producto que aparece es una máscara de pestañas sabéis que aparecen muchas máscaras de pestañas en estos vídeos porque es uno de los productos que yo creo que más gasto en el estudio prácticamente gasto más o menos una máscara de pestañas cada semana semana y media vale entonces bueno esta máscara de pestañas es la Bad Girl Bang de Benefit es una máscara de pestañas que tiene un cepillo muy finito como podéis ver y además es de silicona a mí para mi uso personal no es el cepillo que más me gusta a mí me gustan que sean cepillos clásicos de los normales de toda la vida porque me gusta que den un poquito de volumen y normalmente este tipo de cepillos de silicona no aportan volumen sino que si queda mucha longitud separa mucho la pestaña la deja muy bonita y separada pero no tanto volumen y con esta me pasa un poco eso pero lo que me encanta es que es muy 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 negra y muy intensa entonces yo ya la había probado otra que no es esta como siempre para mi uso personal y tengo otra en el estudio porque bueno pues a veces Benefit nos regala este tipo de cosas y la verdad es que para eso me gusta muchísimo en los cursos la habéis probado muchas y os ha encantado la recomiendo muchísimo para aquellas personas que no tengáis una pestaña súper extremadamente larga y que necesitéis levantarla un poquito para eso os va a ayudar bastante porque el cepillo como habéis visto es bastante estrecho por tanto cuanto más estrecho sea más fácil de acceder a toda la base de la pestaña o incluso las que tengáis una pestaña muy 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 larga y que realmente no necesitéis volumen solo que lo único que queráis es darle un poquito de intensidad a la pestaña también me gusta bastante limpiador de brochas este en concreto es el de MAC es el que prácticamente utilizo siempre y pues lo sigo sacando desde hace 11 años que soy maquilladora profesional este en concreto tiene 235 mililitros vale 12,50 si no recuerdo mal y la verdad es que pues funciona bastante bien no lo utilizo para limpiar las brochas todos los días porque imaginaros el gasto de este producto que haría que ya lo hago pero claro yo a diario ya sabéis que las limpio con agua y jabón tenéis un vídeo específico hablando sobre cómo limpio mis herramientas de trabajo ya sean brochas o esponjas vale pero siempre tengo este tipo de producto este en concreto para esos días en los que pues a lo mejor no tengo tiempo y tengo un curso por la tarde y no tengo brochas limpias pues las limpian muy rápido y se secan con facilidad o incluso siempre llevo un pulverizador que compro pues en un todo a 100 lleno con este líquido y lo llevo en el maletín porque bueno aunque siempre soy previsora y me llevo más brochas de las que necesito puede ser que seguro que os ha pasado a las que seáis maquilladoras que tienes previsto maquillar simplemente a dos o tres personas y de repente dos amigas se quieren unir y hombre pues si las puedes maquillar beneficio para ti y bien para ellas entonces siempre en ese sentido por eso me llevo más brochas pero si no las llevo porque no hace falta para maquillar a dos personas no hace falta que te lleves 300 brochas bueno pues siempre llevar un poquito de limpiador de brochas está bien para este tipo de cosas o incluso pues porque por lo que sea has empezado a maquillar a alguien te ha dicho que quiere un ahumado negro y tú te has llevado dos brochas para hacerle ese ahumado y de repente le pones el ahumado negro no lo quiere quiere cambiar de color y tienes que limpiar la brocha bueno pues esto es eso es un salvavidas para enviar las brochas rápido y a mi la verdad que me gusta bastante y por eso siempre lo compro y siempre os lo recomiendo yo por ejemplo mis brochas de casa muchas veces las limpio con esto porque es súper súper rápido me la habréis visto hasta la saciedad y probablemente me la seguiréis viendo por si acaso alguien se lo ha perdido yo sigo contando y repitiendo las cosas 500 veces así que espero que nadie se moleste esta crema en concreto es la Moisture Search de Clinique las 72 horas de hidratación y es una crema que me alucina es mi crema de cabecera es decir la utilizo para mi uso personal es mi crema de diario de todas las mañanas utilizo esta crema y también la utilizo muchísimo en el estudio porque vale para todo tipo de pieles y es como que rellena y hincha la piel de agua le devuelve toda la hidratación a la piel es maravillosa o sea es que todas las que la habéis utilizado aquí en el estudio me habéis dicho que os ha encantado y muchas la utilizáis y me habéis dicho que os encanta creo que eso lo he escuchado a una persona decirme que a ella no le fue bien pero la verdad es que tenía la piel un poquito seca si tenéis la piel un poco seca probablemente no sea vuestra crema aunque también funciona bastante bien yo en algunas pieles secas la he utilizado por ejemplo en mi maletín la llevo siempre y lo que hago es que a lo mejor potencio con algún ser un poquito más oleoso previamente antes de aplicar este hidratante porque la verdad es que prepara la piel fenomenal para el maquillaje fijaros que jugosidad deja no llevo iluminador y deja la piel super super jugosa así que por eso siempre repito porque vale para todos tipos de piel quiero decir que vale para maquillar un bueno no solo para maquillar sino para hidratar me refiero pero yo aquí en el estudio la utilizo para un rango muy amplio de pieles pieles que me dicen que son muy grasas y que yo veo que se agregan bastante grasa no les va a ir mal pero prefiero utilizar alguna crema más específica y pieles extremadamente secas pues igual o potencio con un serum o prefiero utilizar algo un poquito más nutritivo pero en general funciona bastante bien a casi todas las pieles y estoy segura de que a las que tengáis un poquito de deshidratación os va a gustar muchísimo os la recomiendo de verdad 100% ahora os enseño una herramienta y no un producto de maquillaje y se trata de la esponjita de maquillaje de la marca Nabla yo siempre he utilizado la marca Beauty Blender y sabéis que me gustan ambas dos la esponjita rosa y la negra son mis dos favoritas la verdad es que las que no utilizo más unas que otras puede que para maquillar utilice más la negra por el simple hecho de que pues no se me parece más elegante pero es una chorrada como una casa porque son exactamente iguales quizá la negra sea un poquito más blandita o al menos es lo que yo noto hay personas que lo notan personas que no el caso es que Nabla sacó hace no demasiado la verdad una esponjita de maquillaje al tacto nada más cogerla es durísima pero luego bien mojada bajo el grifo se queda bastante blandita mucha gente me dice que para ellos es durísima es más dura que la Beauty Blender eso es una realidad pero yo no sé cómo mojáis vosotras la Beauty Blender yo en general lo que quiero es empaparla o sea la meto bajo el grifo y la voy estrujando 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 y estrujando hasta que se queda chorreando y entonces la escurro bien y luego le quito el exceso en mi casa pues con mi toalla la verdad pero aquí en el estudio sobre todo por higiene lo hago con un papel de cocina nuevo y le voy quitando el exceso y el truco para la Beauty Blender es que no se quede mojada en el sentido de que cuando cojamos un papel que no moje el papel pero al tacto está húmeda entonces tiene que estar bastante bastante húmeda que ocurre con las esponjitas pues que de vez en cuando obviamente por higiene hay que cambiarlas igual que cambiamos el cepillo de dientes igual que cambiamos nuestra esponja corporal pues con más razón nuestra esponjita de maquillaje que todos los días la humedecemos todos los días le ponemos algún producto cremoso y además lo ponemos sobre la piel que ya sabéis que es un órgano y muy importante así que hay que cuidarlo mucho entonces bueno de vez en cuando las esponjitas pues cuando ya llevan mucho tiempo yo además tened en cuenta que aquí las limpio pues muchísimo más y con muchísimo más ímpetu y muchísimas más veces que la mía personal de mi casa que la lavo una vez al día cuando la voy a utilizar estas a lo mejor pueden ser lavadas dos, tres, cuatro veces al día y bueno además yo las hiervo y todo por higienizarlas les pongo alcohol entonces se maltratan mucho más la verdad es que yo ni siquiera miro cada cuánto tiempo cambio las beautyblenders del estudio porque suele ser bastante evidente o sea cuando ya llevan un mes más o menos se empiezan a romper un poquito y ya pues no me parece bonito y ya está que pega le pondría a esta esponja que al ser tan clarita que es un rosa clarito bebé casi casi blanco fijaros que el fondo de la pared es blanco hay ciertos productos que la tiñen entonces puede pasar con las otras beautyblender pero por ejemplo con la negra prácticamente no se nota entonces esta sí que se nota hay ciertas bases de maquillaje por ejemplo me pasa con la naked skin de Urban Decay que da igual fiery da igual hervir da igual lo que sea que se queda teñida entonces bueno incluso aquí me ha pasado con el iluminador de Maybelline lo recuerdo perfectamente y este fue el punto en el que cuando la fui a lavar y no se quitó ya decidí que esta iba para retirarla a mi la verdad es que es una esponja que me ha gustado mucho he hecho un pedido bastante grande creo que con otras 6 para ir tirando aunque creo que la próxima vez quizá vuelva a beautyblender pero porque yo soy así de cambiante simplemente pero a mi si que me gusta bastante eso si como os digo repito muy 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 húmeda quitado bien el exceso vale si solo la ponéis así un poquito bajo el grifo o le ponéis chuf chuf con agua no un aceite desmaquillante este en concreto es el aceite desmaquillante de la línea de oro de Mercadona cuesta 5 euros el bote y a mi para desmaquillar el rostro la verdad es que no me gusta no me gusta porque el olor que tiene no me gusta no me gusta la sensación que me deja no me gusta tampoco como me desmaquilla pero bueno tiene un precio de 5 euros y la verdad es que para por ejemplo la beautyblender en estos casos en los que se tiñe demasiado me funciona muy bien para limpiar tanto brochas como esponjas obviamente luego las aclararía después con jabón vale pero como primer paso de limpieza cuando hay algún producto que por lo que sea me ha teñido más la brocha o la esponja me funciona muy bien y en vez de tirar de otro tipo de aceites desmaquillantes que son más caros pues tiro de este que la verdad me funciona bastante bien y lo utilizo básicamente para eso nada más para limpiar productos grasos ya sean correctores bases de maquillaje coloretes en crema iluminadores labiales que a veces un labial rojo te tiñe un poquito la brocha pues primero le doy un poquito con el aceite y luego ya lo emulsiono con un poquito de jabón y me funciona muy bien toallitas desmaquillantes estas en concreto son de Sephora son de coco vale y son para ojos ojos y labios ya sabéis que yo toallitas no suelo utilizar pero bueno aquí en el estudio siempre tengo ya sea para limpiarme la mano porque me la he manchado o incluso pues que yo a las chicas cuando vienen de un curso por la tarde que puede que vengan maquilladas les pregunto que con qué se quieren desmaquillar y yo tengo aquí todas las opciones lo más rápido siempre va a ser o algodones con agua micelar o una toallita entonces hay chicas que prefieren la toallita o incluso pues yo que sé que hacemos algo no gusta no me ha pasado pero bueno que podríamos utilizarla para muchas cosas pero sobre todo tengo siempre unas toallitas para limpiarme las manos o por si ha caído algo y no tenemos a mano agua micelar y un algodón podemos limpiar con toallita estas en concreto me las envió Sephora y la verdad es que yo un día que iba a ir al gimnasio y dije venga me voy a desmaquillar rápido con toallitas que no es lo más correcto pero bueno que un día no pasa nada no me gustaron nada yo es verdad que soy muy sensible para los ojos entonces casi todo me irrita me pica me escuece pero estas en concreto la verdad es que me picaron muchísimo se me pusieron los párpados super super irritados así que en cuanto las probé para mí misma ya supe que para utilizarlas en rostro no las iba a destinar así que bueno simplemente para eso para limpiarme un poquito las manos porque a veces las toallitas de culito de bebé no son suficiente otra máscara de pestañas y además también de Benefit esta es la Day Real seguro que muchas la conocéis tiene un cepillo totalmente distinto a la otra que os he enseñado parecido en el sentido de que son de silicona pero distinto en el sentido de que son este en concreto es más gordito y además tiene muchísimos muchísimos pelitos a mí esta máscara de pestañas creo que podría decir que es mi favorita de la marca porque es muy negra y a pesar de que es de silicona sí que deja un poquito de volumen aunque no tanto como otras que a mí me gustan más y la verdad es que para trabajar también la utilizo mucho por eso porque deja las pestañas muy negras y muy densas y sí que me gustan muchísimo y creo que puede servir para todo tipo de pestañas la verdad además en la punta tiene también pelitos y es muy cómodo para separarlas con la punta me gusta mucho pestaña costiza esto también sale muchísimo en mis productos acabados del estudio porque obviamente pues en los cursos no pero cuando hay temporada de novias esto gasto uno por novia prácticamente o uno por boda porque le pongo a lo mejor la mitad a la novia y la mitad a la madre o a la cuñada o a la hermana así que bueno siempre os enseño las mismas estas me flipan desde que las descubrí son de Ardell que son unas pestañas que había utilizado desde hace muchos años pero en concreto son las soft touch que son muchísimo más finas y muchísimo más suaves y blanditas al tacto y además no tienen nudo por lo cual si de por sí las pestañas individuales no se suelen notar prácticamente nada en el ojo si encima no llevan nudo ya es eso es que son invisibles de hecho como anécdota yo siempre os digo que siempre pido poner pestaña postiza en la prueba porque hay gente que escucha la palabra pestaña postiza y lo asocia a que va a quedar postizo que va a quedar artificial y yo en la prueba a las novias siempre les digo déjame que te ponga dos o tres para que veas el efecto y prácticamente todas menos dos yo creo han llevado siempre pestaña postiza porque es que además tenemos el ojo ganado o sea el ojo queda espectacular le da sobre todo muchísimo volumen y siempre pongo más o menos el mismo largo de la pestaña a no ser que la pestaña sea muy corta y las alargamos un poco la pestaña que siempre utilizo es la short fijaros que curioso es la corta porque tienen un tamaño bueno a mi quizá me quedan un poquito cortas pero yo soy de pestaña bastante larga entonces tiene un tamaño bastante neutral incluso ha habido personas como madre y la novia por ejemplo que las madres a veces no siempre pero a veces pieles un poquito más maduras ya tienen menos pestaña a veces las he tenido que hasta cortar entonces a casi todo el mundo utilizo las short pero siempre tengo también de las medium porque por ejemplo gente como yo mi sobrina maría hay gente que tiene pestañón o que quiere pestañón entonces a veces incluso las alterno short y medium yo normalmente las suelo comprar casi siempre online ya sea en primor o en maquillalia voy investigando cuáles son las que están mejor porque yo cuando hago pedido a lo mejor me compro 10 taquetes como poco vale pero también aquí en madrid a veces la compro en la tienda flap que es una tienda que hay varias por madrid que es una tienda profesional de peluquería estética y demás y allí también compro algunos productos de peluquería y así que a veces aprovecho porque además que lo supáis en esa tienda flap os lo pongo por aquí hacen descuentos profesionales si acreditas que eres profesional te lo harán otro spray el all nighter que además creo que lo he mencionado hablando precisamente sobre el B6 hasta la saciedad estaréis cansadas de escuchar cosas sobre este spray fijador pero de verdad que todo lo que dicen es cierto y os aseguro que he probado muchísimos fijadores de maquillaje este sí que solo lo utilizaría para finalizar el maquillaje una vez ya está todo terminado incluso los ojos labios todo pulverizamos un poquito por todo el rostro tiene un olor dulzón agradable que se va enseguida y fija muchísimo el maquillaje y además digamos que vuelve a acomodar todo el maquillaje si hemos aplicado alguna textura en polvo como pueda ser un colorete un bronceador un iluminador o incluso gente que se pone mucho polvo o bases en polvo acomoda muchísimo el maquillaje y le quita un poco esa textura empolvada a la piel que queda muy artificial y le devuelve de nuevo la textura de brillo de hidratación a la piel y además sobre todo hace que todo se adhiera muchísimo mejor de hecho no sé si habéis visto alguna vez seguro que en youtube hay muchas pruebas en las que gente que se pone dos sombras de ojos o dos coloretes como swatch en el brazo pulveriza all nighter en un lado y en otro no y si intentas frotar la parte de all nighter no se va obviamente no resiste abrazos roces con la ropa restregones eso no lo resiste pero si tú mantienes la piel perfecta a lo largo del día que yo por ejemplo pues no me apoyo sobre mi piel que muchas veces gente que trabaja en el ordenador pues se apoya o pues yo que sé que por lo que sea estás comiendo y te limpias sin cuidado hay que tener cuidado si queremos que nos dure la piel pues funciona bastante bien y eso sí yo siempre os digo que no es necesario utilizarlo únicamente en bodas, bautizos, comuniones o eventos especiales yo lo utilizaría siempre que necesite que el maquillaje me dure mucho más tiempo de lo habitual o sea que realmente sí que sería para mí un producto de diario en vez de utilizar un polvo para fijar la piel utilizaría el all nighter yo personalmente no lo utilizo porque a pesar de que trabajo muchas veces muchas horas seguidas o no que trabaje muchas horas seguidas sino que estoy muchas horas maquillada y fuera de casa la verdad es que me aguanta bastante bien el maquillaje por la forma en la que lo aplico de eso hablamos en mi curso online entonces por eso no tengo problema pero si sois de las que salís muy temprano por la mañana después además de trabajar tenéis alguna clase extraescolar porque os habéis apuntado mecanografía me lo invento y además después vais al gimnasio y no os da tiempo a desmaquillaros y además después habéis quedado para cenar pues hombre ese día all nighter ahora os voy a enseñar una base de maquillaje que además no está gastada pero que me ha ocurrido que se ha caducado esta en concreto es la Skin Foundation de Bobbi Brown tiene protección solar 15 esta en concreto es el tono Worm Ivory que simplemente es un tono bastante clarito y también tengo el tono 9 que es el tono Chestnut estas bases inicialmente las compré cuando trabajaba en Bobbi Brown y me gustaban mucho pero es verdad que he ido encontrando alternativas un poquito mejor de precio y que además pues me hacen descuento profesional creo recordar que Bobbi Brown sí que ha devuelto el descuento profesional pero la última vez que fui a por él me dijeron que lo habían quitado y bueno tengo que ir a preguntar no os preocupéis me informaré pero bueno la Skin Foundation es una base de maquillaje que siempre me ha gustado mucho es una base equilibrante que además tiene poca cobertura y además tiene un acabado muy jugoso en la piel por tanto me gustaba muchísimo para prácticamente todas las pieles que quisieran un poquito de cobertura pero nada muy ligero efecto piel súper natural pero que cubriera un poquito ni para ti ni para mí lo justo y necesario para tener un acabado de piel bonito homogéneo jugoso hidratado entonces la verdad es que me gustaba mucho que ocurre que como he ido recibiendo otras bases de maquillaje o probándolas sin más o me he comprado otras la verdad es que se quedaron al fondo del cajón y ni me acordé de ellas entonces que ha pasado que cuando he ido a utilizarlas me he dado cuenta de que estaban caducadas vale en todos los productos debéis ver que tienen debajo vale bueno en la caja en sí lo podréis ver pero si tiráis la caja como es muy habitual debajo del producto hay una especie de dibujo con un envase que pone 6M 6 meses 12 meses 24 meses y si no pone nada es que dura más de 30 o 36 meses vale que esto suele ser pues barras de labios o bueno en fin otro tipo de productos entonces esta base de maquillaje dura 24 meses y ya pues sé que tiene más de ese tiempo así que dejé de utilizarla y la guardé para productos acabados pero aún así todo lo que os he contado anteriormente sobre ella la verdad es que me gusta muchísimo ahora mismo no repetiré con ella porque tengo otras bases de maquillaje que la sustituyen pero si tuviera que reponer probablemente sería una de mis elegidas eso sí no elegiría el tono 1 y 9 probablemente me iría a un 1 un 3 y un 6 tendría que asegurarme porque hace bastante que no trabajo con los tonos de Bobbi pero más o menos esos serían los tonos que utilizaría para trabajar y yo en concreto soy un tono 2 Sand estoy intentando sacar productos distintos para que no no se repita y sea todo máscara de pestañas o bases de maquillaje pero la verdad es que es difícil porque en el estudio lo que más gasto son X cosas y es lo que más hay en la bolsa así que bueno el siguiente producto que os voy a enseñar es este de aquí que es para cejas es el Cap Brow de Benefit este es el tono número 3 que es el tono que suelo utilizar yo y que como es un tono así bastante ceniza digamos que es bastante neutro suele valer para casi todas las cejas a no ser que sean súper oscuras o muy 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 claritas la verdad es que esta pomada en concreto apenas la utilizo y a la vista está porque se me ha secado totalmente o sea ya no pinta se ha separado de los bordes del bote y bueno pues me ha pasado un poco lo mismo que se ha se ha caducado entonces me da mucha pena porque es un producto que está entero pero desde luego yo no lo compraría simplemente porque es que yo no utilizo este tipo de productos tengo muchas amigas a las que le gusta maquillarse la ceja con pomada suele ser gente que le gusta dejar la ceja muy marcada o que necesita dibujar pelitos y le gusta mucho hacerlo con pomada y pincel a mi en concreto pues el producto con el que más cómoda me siento maquillando a los demás y a mi misma es el lápiz o incluso el polvo entonces por eso este producto no lo utilizo mucho no porque no sea bueno sino porque no es mi estilo a la hora de maquillar entonces si que tengo este tipo de pomadas por si acaso alguien me lo pide pero en general no sería lo que yo utilizaría y por eso yo no lo volvería a comprar pero si que os lo recomiendo además fijaros que en el tapón viene con un pincel lo cual me parece monísimo porque es que solo te llevas esto que es una monada al packaging como todo lo de Benefit tiene su pincelito que funciona fenomenal biselado muy cómodo maquillamos la ceja guardamos y no necesitamos nada más yo es verdad que desde que me hice el microblading ya sabéis que me lo hice con Ángela Hernando os dejo su Instagram por aquí no me he vuelto a maquillar la ceja prácticamente nada pero si que cuando no tenía la ceja tan poblada por el microblading pues a lo mejor si que a veces lo utilizaba pero aún así prefiero el lápiz vuelvo a sacaros otra máscara de pestañas y es que van a salir muchísimas en estos vídeos ya os lo he explicado esta en concreto es la Mega Volume Colágeno de L'Oreal pero la línea Waterproof la verdad es que todas las máscaras que he probado de L'Oreal que son resistentes al agua me han gustado además como ya sabéis yo no las utilizo directamente con su cepillo sino que cojo poquita cantidad y voy aplicando que además cuando encima ya hay un poquito de pestaña postiza prácticamente no hace falta más que teñirlas un poquito y separarlas y la verdad es que esta en concreto me ha funcionado muy bien o sea en general las de L'Oreal me suelen gustar bastante y además es que son muy 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 resistentes rollo me meto en el agua a bañarme a nadar y no se me van yo creo que utilizaba la cual era como se llamaba Miss Baby Roll o algo así esa era bueno indestructible así que la verdad es que la elegí simplemente cogí cualquiera ni me fijé en el cepillo porque como yo no la iba a utilizar con su cepillo aún así es el tipo de cepillo que a mí me gusta gordito anchito con mucho mucho pelito que no sea de silicona porque este tipo de cepillos yo siento que me aporta muchísimo volumen y bueno se parece un poquito al cepillo de Perversion de Urban Decay así que yo sí que la recomiendo la verdad como resistente al agua desde luego resiste bueno y por último para que no se os haga demasiado largo aunque ya sabéis que mis vídeos son largos no hay más no hay arreglo no tengo no tengo remedio y creo que además en este vídeo he hablado bastante de corrido intentando no entretenerme demasiado con cada producto pero creo que todo lo que digo es importante os voy a enseñar un corrector este en concreto es el Dream Lumi Touch Highlighting Concealer de Maybelline este corrector me lo mandó la marca y la verdad es que cuando lo vi pensé a mí esto no me va a gustar porque es el típico que viene como con el pincelito típico como el Toche Club que tú le das vueltecitas y va saliendo el producto por el pincel y a mí este tipo de producto no me suele gustar el aplicador me horroriza eso ya lo vais a saber de antemano porque me parece muy poco higiénico la verdad que esto esté empapado siempre de producto pero bueno la verdad es que yo nunca lo he utilizado directamente sobre la piel y he de reconocer es que me ha flipado o sea me ha sorprendido muchísimo y de hecho fui a comprar más para tener para el estudio yo aquí tengo el tono ivory y la verdad es que solo compré este porque me suele gustar mucho para este tipo de pieles blanquitas como la mía fototipo 1 o 2 vaya lo he utilizado no como corrector sino como por ejemplo aquellas pieles a las que pues bueno tienen mucha ojera o tienen mucha mancha y tengo que precorregirles demasiado precorregimos después ponemos la base de maquillaje y después ponemos un corrector ese corrector ya no debe ser de mucha cobertura porque si no va a dejar la zona muy pesada bueno pues este para eso me gustaba muchísimo o incluso imaginaros que os habéis puesto la base de maquillaje y vuestro corrector y digamos que queréis un poquito más de luminosidad pero no brillo no brillo ni jugosidad queréis luz bueno pues este corrector es súper luminoso y mira que yo no creo en los correctores luminosos pues lo es la verdad es que me ha gustado muchísimo y encima es de Maybelline es decir no tiene un precio para nada elevado ya no recuerdo si este es el que me mandaron o los que yo compré porque compré un paquete de 6 o sea me llevé 6 tal cual en un plástico las chicas los estaba colocando y le dije ala dame ese paquete de 6 para mí para el estudio porque me gustó muchísimo así que os lo recomiendo muchísimo entiendo que si este es el tono 01 Ivory que es el que yo tenía y el que compré después habrá muchísimos más tonos no sé que si tenéis oportunidad de probarlo os lo recomiendo y bueno yo creo que ya hemos hablado suficiente ¿no os parece? yo creo que vamos a terminar el vídeo aquí me guardo los productos que me quedan para más productos acabados y además seguiré terminando más productos a lo largo de las semanas así que nada ya sabéis que si os ha gustado el vídeo me encantará que me lo dejéis escrito en comentarios que me comentéis sobre los productos de los que he hablado que me regaléis un me gusta que me viene súper bien y me ayuda genial para la difusión del vídeo y nada más que como siempre de corazón muchísimas gracias por estar aquí y que os mando millones de besos ¡Mua!